...de productores de los Valles Pasiegos por habernos invitado a que conozcan ustedes un poquito sus quesos, que los conozcamos todos y que luego, gracias a la colaboración del cocinero Nacho Basurto, que es de sobra conocido por ustedes, tiene ahora mismo un restaurante muy importante en Santander que se llama Gastrobar Asubio y él es el que nos va a dar la pauta para luego cocinar con estos quesos, a ver qué podemos hacer con ellos en nuestra cocina, lo mismo que él lo hace en su restaurante. Entonces, vamos a ver, vamos a ir primero por orden, hemos puesto el orden de cata como se suele hacer en todas las catas, primero, el más suave, que es el queso primero que tenemos, que es el de Alejandro García de la Sierra, que está en Tezanos, que sería esa en Tezanos. Entonces, él nos va a hablar un poco de su queso, cómo se llama este queso y el tipo de leche que utiliza. Muy buenas, el queso que he presentado es queso madurado, está hecho de leche de vaca pasteurizada, que tiene una maduración de unos 12 días, la mínima maduración que tiene para salir al mercado son 12 días. Tiene una corteza, suele ser amarilla, la corteza es natural, la maduración es en mi cámara y la corteza es queso, simplemente. El queso es queso de nata, digamos, tiene un sabor un pelín ácido, como la mayoría de los quesos de nata, y presenta una textura cremosa, un poco suave al paladar. Dinos, por favor, el peso que tiene este queso, la cantidad de quesos que elabora, el formato del queso... Las piezas son aproximadamente de un kilo cuando salen a la venta, lo cual no significa que vaya a pesar un kilo cuando se vaya a comprar. Esto me va perdiendo peso. Elaboramos unos... unos 150 kilos de queso a la semana. ¿Es de leche cruda o... Es de leche pasteurizada. Sí, sí. Es enzimática, de cuajo animal. ¿Qué tipo de duración la ha hecho desde 12 días? Una duración mínima de 12 días. ¿Y la temperatura de conservación que recomiendas para tener ventaja? Pues unos 8 grados. A unos 8 grados, que es más o menos la temperatura de la nevera. ¿Tiene la humedad cuando lo tenéis el queso? Sí, tiene más o menos un 80% de humedad. Vamos a pasar al segundo queso, que es el de la jarradilla. Entonces tenemos aquí a Manuel Diego, de Tezanos, de Villacarrido, que nos va a explicar un poquito en qué consiste la elaboración de su queso. Qué tipo de leche utiliza, el tipo de cuajo, la maduración, el queso... Que no lo diga todo. Hola, buenas. Hoy estoy chivando el tipo. Sí, vale. Soy Manuel Diego, soy de Macarradía. Tiene que ver la mayoría de la gente que no lo dice. El queso que os presentáis en el tigrín es un queso de moho. Es de leche de vaca cruda. Digo, de leche vaca pasteurizada. ¡Ay, no sé yo! Es de leche vaca pasteurizada y tiene el mismo tipo de fermentos que tiene el queso de nata. Simplemente que lleva algún tipo de fermentación. Le fermentamos con una temperatura de 12 y 14 grados y una humedad alrededor del 80, entre el 85 y el 92 por ciento. Es un queso que se presenta a forma de torta. Y tiene 45 días de vacunación. ¿45 días? 45 días. Por eso es un queso que tarda bastante a salir en la cao y nos hemos encontrado en el grano dos veces con... ¿Con el grano pasado? Con pasta. Es un queso que... ¿Qué es lo que quería yo? ¿No se hace de dos? De idea propia. Es decir, que es... Tenemos el moho ahí establecido dentro de la... Eso es curioso, la forma en que se madura el queso y se concentra todo el moho en el exterior. ¿Se consigue cómo? ¿Con el índole de la cama de maduración, sembrado ahí el moho o cómo lo consigue? No, no, nosotros no sembramos, ¿eh? Eso está en el ambiente. ¿Es natural? Sí, es natural. Nosotros empezamos de una manera natural y nos salió casi porque es unidad, que muchas más cosas. ¿Eso es cosa de la cueva? Sí. ¿La cueva del tibirín? No, 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 no. ¿El tipo de cuajo, maduración, el peso? Buenas, yo soy el oto diferente, soy de oveja. Y tengo aquí un queso que es sin trabajar, que es distinto a lo manchego. O sea, es con leche cruda, con 60 días mínimo de maduración, pero no se trabaja ni se prensa. Y le da otra textura y otro sabor. El cuajo es el de animal y los elementos los mismos que los de los demás. Y mínimo de 60 días, al ser leche cruda. Obligado por la legislación. Tamaño, se molde de kilo. Para ponerse la nacho. De kilo, suelo tener. Y nada, pues tengo aquí dos modelos diferentes en el mismo queso. Uno ya con 8 o 9 meses, que ya se ha madurado y tiene una textura, digamos, seca y fuerte. Y el otro es más suave, con 3 meses y ha salido con una textura, digamos, un tipo de nata. O sea, como en la sierra mismo. Siendo de oveja. Con la diferencia de que la leche es distinta. Distinta. Vale. ¿Y qué temperatura de conservación tenéis? Entre 6 y 8 grados. ¿La humedad también es parecida? Sí, 80. ¿La mayoría de los cosas se mueven en esas temperaturas? Sí. ¿Cómo recomiendas, por ejemplo, conservar los quesos en casa? Que es una cosa interesante para... En casa, pues a temperatura entre 6 y 8 grados. 6 y 8 grados. 6. Es muy difícil porque la mayoría de las maderas son llegadas hasta 5. Ya, ya. ¿Encuentro para algún tipo de papel o algún tipo de... No, no. Que le dé el aire y... Que le dé el aire. O envasado al vacío. También se puede envasar al vacío. Solo que envasado al vacío se... Le corta la... 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 La maduración. O sea que cuando se consume tiene que estar al aire duro. ¿Y si envasas es interesante cuando se abra el vacío que pasen unos días? Unos días o un par de días para que airee y vuelva a trabajar su otra vez. Porque el vacío sí le conserva pero le estaciona. No trabaja normalmente. Bueno, pasamos ahora a Tomás Pérez que es el quesero, el último quesero de esta tarde. Y dueño de Tres Valles Pasígos. Que sería Tres Valles Pasígos que está en Brases. Hola, buenas tardes. Nosotros hacemos un queso con leche de vaca cruda. Es un queso que tiene pericilium por su interior. Se llama oro de prases. Tiene una marodación más larga que la de mis compañeros. Llega a tener ocho meses. Incluso las piezas de siete kilos un año. Y tiene un color especial por dentro porque lleva un pericilium que se pone de color azulito. Y es un queso más intenso, de mucho sabor y más fuerte de los otros representados en la mesa. ¿La conservación, la humedad? Yo para este queso, para consumir, prefiero que la gente lo consuma a temperatura ambiente. Que lo tenga un rato fuera de la nevera. Si no hace mucho frío como es Cantabria, por ejemplo. O si no hace mucho calor como es Cantabria. No es necesario meterlo a la nevera. Se va a consumir en unos días. Si no, pues en la parte más abajo de la nevera para conservarlo. Pero no necesita mucho frío. Una pregunta que va yo creo que para todos. ¿Qué piensas de la congelación en el queso? Ya sé que es muy duro. Congelar un queso no es necesario. Es lo que se compra, se consume y ya está. ¿Pero le hace daño a la congelación al queso o no? O a cierto tipo de queso. El tema de la congelación ahora mismo está muy en boga con el tema de la torta del casal. Quesos que necesitan una maduración larga de 60 días o más. Y que no necesitan que se queden duros. Que no sigan evolucionando. Y entonces la manera de que mantenga sus propiedades de queso y de hecho son el congelarlo. Para el resto de los quesos es como poco bien. Sí, y más para pequeñas producciones como las nuestras creo que no es que no se queden. Bueno, no sé si nos la quitan de las manos, pero con pequeñas producciones no hace falta congelar porque vas trabajando casi al día con el queso que haces.